Baila, con el culo Resulta la preferida de Cotorrián No importa si una rubia morena blanca Ay, doña León, ay, doña León, de Galcarta Caramba, doña León, como se le nota Caramba, doña León, que le mira a todo Caramba, doña León, como se le nota Caramba, doña León, ay, doña León Conectado, Salvador, caballero Conectado, Salvador y Padilla Algunas mejor prefieren usar mentiras Algunas mejor conocen la explicación Alcotras que van de compra con sus maridos Alcotras mejor conocen la explicación No importa si un monumento bonito o feo Ay, doña León, ay, doña León, de Galbano Caramba, doña León, como se le nota Caramba, doña León, que le mira a todo Caramba, doña León, como se le nota Caramba, doña León, ay, doña León Caramba, doña León, ay, 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 do